Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal de cocina Lorena Entre Hoy os traigo una receta de idea para cenar así rapidito y además podemos utilizar pechugas de pollo que se nos hayan sobrado. Yo, por ejemplo, hasta mediodía he preparado pechugas de pollo rebozadas, empanadas, pero puede ser o bien pollo alas o puede ser pechuga de pollo a la plancha os sirve cualquiera de estas opciones. Si os ha sobrado, para rellenar unas tortillas de trigo aderezarlas un poquito y creatinarlas en la freidora de aire y nos va a quedar una cena riquísima Ingredientes, como veis, muy sencillos. Tengo por aquí dos pechuguitas de pollo que ahora lo que vamos a hacer es cortarlas, picarlas chiquititas, lo más chiquitito posible. Entonces, como yo tengo el brazo que no está muy fino, yo luego voy a dar dos toques de turbo en la trituradora y así se queda chiquitito, cortadito. Tortillas de trigo, tantas como queráis preparar. Un huevo para pincelar con un poquito de leche, pincelar después. En el interior va mozzarella rallada para que se funda y quede súper cremosita por dentro y después un poquito para arriba para que se gratinen los rollitos. queso crema tipo filadelfia, este del Mercadona, unas cuantas cucharaditas superas para que quede cremosito y quede una masa por dentro. Un poquito de pimienta, ajo en polvo y pimentón dulce de la vera. Podéis aderezar con lo que queráis. Podéis echarle orégano, que también queda muy bien, cebolla en polvo, lo que queráis. Así que nada, voy a coger la trituradora o si no vosotros lo picáis al gusto chiquitito y voy a trocear la pechuga de pollo. He troceado con las tijeras para ayudarlo un poco y nada, les doy dos golpecitos porque no es cuestión de triturarlo todo, todo. Y vosotros, como al gusto, lo picáis a mano o con la picadora. Una vez lo habéis picado al gusto, como veis, he dejado esos trocitos con golpecillos de la picadora, se hace rápido, ¿vale? Voy a ponerle un poquito de pimentón. Ya os digo, el aderezo va a gusto, depende con lo que le queráis echar. Un poquito de ajo en polvo. Queso crema. Le voy a echar lo que me queda. Esto es de 300. Yo creo que me quedaría 80 gramos. O 100. Me queda mucho más. Esto le va a dar un montón de cremosidad al relleno. Y después le voy a echar un poquito de pimienta. A gusto. Queso mozzarella. Que aquí tengo como la mitad del paquete, que son 100. Y reservaré un poquito para... para la parte de arriba ahora, cuando lo vayamos a gratinar. Así. ¿No ves? Y dejaré un poquito. Y ahora removemos hasta generar una masa. Voy a pedir que me ayuden porque me duele el brazo. Bueno, con el relleno listo, lo único que nos queda es hacer nuestros resbitos. ¿Vale? Entonces cogemos una tortilla de trigo. Os enseño por aquí. Ahí. Cogemos el relleno. Como veis, ha generado una masa. Ahora fundirá el queso. Ahí. Extendemos de un lado a otro de la tortita. Y enrollamos. ¿Vale? Así. Ahora le ponemos un palillito para evitar que se nos abra. O bien, si es mi caso, que es una freidora de aire que no necesita precalentar. Podemos ponerlo directamente sobre el cestillo con el cierre hacia abajo. Como os enseño por aquí. ¿Veis? Tengo puesto el papel porque al cocinar con queso, para evitar que se ensucione exceso, me gusta ponerle el papel. Entonces, si utilizáis una freidora de aire que necesita precalentar, mientras que hacéis las tortitas, es el momento de ir precalentando porque es algo muy rápido después. Sobre todo, muy importante, si vais a precalentar la freidora de aire, porque vuestro modelo necesita precalentar, nunca le pongáis papel sin nada de peso encima. Porque el aire que circula de la freidora de aire puede provocar que esto vaya a hacer la resistencia y provocar un problemita. Así que nada, yo lo voy a ir poniendo así, porque la mía es el modelo Dual Blaze y no necesita precalentar. Así que nada, voy poniendo tantos rollitos como queráis aquí en la base. Con las cantidades que os he dado van a salir 6 rollitos, que son los que caben en la Dual Blaze. Y ahora lo único que nos queda es el huevo, echarle un chorrito de leche. Así, batimos y con ese huevo vamos a pincelar nuestros rollitos. Y ahora ese huevo nos va a ayudar primero a que se dore el rollito, obviamente, y después a que se pegue la mozzarella cuando la pongamos por encima para que se gratine bien. Así que nada, batimos el huevo con la leche y pincelamos. Y el pincelarlo no tiene misterio ninguno. Cogemos y a modo de brocha, por toda la superficie, vamos poniéndole el huevo batido. Si os sobra, que os va a sobrar, porque esto suele pasar, no utilizamos todo el huevo entero cuando pincelamos. Una tortillita francesa, le podéis echar un poquito de queso en el interior y esto, una tortillita francesa queda divina. Y muy jugosa, ¿eh? A mí me gusta hacer la tortilla francesa con un poquito de leche. No lo sé, le vi a mi madre cuando yo era pequeña hacerlo y como que se lo hago siempre a mis hijas así. Queda más jugosita, más gordita la tortilla. Aprovecha más el huevo. Vale, así que nada, como veis, sobra. Venga, todo pinceladito. Perfecto. Y ahora lo que os decía, esto pues ayuda a que la mozzarella se quede pegadita por arriba. Y esto ahora gratina unos minutitos en la freidora de aire. Madre mía, no os quiero ni contar. Si lo probáis, dejádmelo en los comentarios que os ha parecido. Que es una maravilla. Pues nada, me quedo aquí echando el queso por encima y ahora lo metemos en la freidora. Venga, metemos dentro y ya sabéis que cuando se enciende el menú, en la Dual Blaze, es el menú air fray por defecto, que son 180 grados, 10 minutitos. Mira, pensar que todo lo que hay en el interior de la tortita está cocinado. Solo hay que fundir el queso y que se mezclen todos los ingredientes. Porque le hemos echado queso crema, le hemos echado el pollo que está, en este caso, rebozado y está perfectamente frito. Bueno, frito, ¿no? Que lo dice la freidora de aire también, sin apenas aceite. Entonces, al final solo tenemos que conseguir que se mezclen todos esos saborecitos y se nos gratine el queso también en la superficie. Así que le vamos a poner un poquito más de temperatura, 190 grados, pero tan solo 10 minutitos. Y controlando, depende de vuestra freidora de aire, siempre lo digo, cada freidora de aire es un mundo y depende de la potencia que tenga, pues a lo mejor tardáis más minutos o menos. Lo bueno que tiene, pues que tú vas sacando, vas mirando, vas comprobando y le das el toque deseado. Así que nada, cuando esté gratinado ese queso, retiráis y a disfrutar. Y ahora de mientras, si aún no estáis suscritos al canal, animo a que vayáis a suscribiros y podéis también activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que yo subo una receta. Nos vemos en un ratito y os enseño. Último minuto, mirad cómo va esto. Ojo, no os paséis para que no se os queden duras las esquinitas de la tortita, ¿vale? Nada, lo saco, lo emplato y os enseño el interior. Bueno, aquí lo tenéis. Vamos a ver el interior. Crujentito la parte de arriba, por ese que es sobretinado. Y mirad, ese interior, qué cosa más rica. Mirad qué cremosito. Ahí lo tenéis. Pues nada, espero que os haya gustado esta receta. Una receta rápida en tan solo 10 minutitos, aprovechando pues esa pechuga de pollo que eso nos queda. Y si os ha gustado, que me lo dejéis en los comentarios, suscribiros al canal, compartir este vídeo con todo el mundo. Y os dejo toda la información en la descripción del vídeo. Los enlaces que he utilizado para estas 6 rollitos. Los enlaces, pues si os apetece también seguirme a través de mis redes sociales en Facebook y en Instagram. Y el enlace a mi tienda Amazon. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos como siempre en la próxima receta. Que aproveche a todos. Adiós.